Hola amigos, bienvenidos a otra historia de cantantes o también diría que de vida de músicos creo que en este caso vale para las dos ¿y por qué? bueno, pues porque hoy quisiera hablar de un tema muy importante en el cual estaría bueno que hiciéramos un poquito de conciencia y creo que a lo mejor no lo habíamos pensado y creo que hasta ahora que me acaba de suceder me hizo pensar en esta situación ¿y a qué me refiero? bueno, pues no me refiero a otra cosa más que a los palos palomazos, al conocido jam o palomazo no sé cómo lo digan en algunos de los países al menos aquí en México así se conoce como palomazo ya me comentarán ahí, por favor ahí me dejen el comentario de cómo lo llaman en su país y me refiero básicamente al hecho de subirte a cantar con otro músico, otro artista, otro grupo que no es el tuyo y compartir el escenario y lógicamente compartir los instrumentos o compartir el micrófono y bueno, como pueden ver aquí en la imagen está un micrófono desarmado bueno, al menos desarmado en la parte de arriba básicamente quitamos el área de arriba del micrófono pero bueno, ahorita les explico qué es lo que sucede y bueno, les platico para contextualizar toda esta situación resulta ser que este fin de semana tuvimos un evento donde un conocido, un amigo se subió a echar lo que llamamos el palomazo se subió a cantar un par de canciones pero bueno, no solamente eso lo más chistoso fue que un día antes en donde tocamos nos pidieron prestar un micrófono para hacer un anuncio de algo que se estaba promocionando y entonces, pues bueno, también era prestar el micrófono aquí, este es el problema precisamente o esta es la situación en la que me gustaría platicar como bien sabemos estamos en una situación complicada por todo esto del virus y sabemos muy bien que debemos de evitar los contactos de todo tipo y sobre todo en la cuestión de la saliva en la cuestión de todo lo que sale de nuestra boca como bien entendemos en un micrófono cuando cantas lógicamente tu saliva va a salir no es porque seamos así babosos y estamos escopiendo cada rato pero sí entender que cuando estamos cantando lógicamente mucho de nuestra saliva va a caer sobre el micrófono inclusive por eso es que los micrófonos tienen ciertas protecciones que ahorita se los voy a mostrar bien, a lo que voy con esto es yo estuve cantando en el micrófono él se subió y cantó en el mismo micrófono y bueno, la situación aquí es que pues yo ya había utilizado el micrófono ya había cantado varias canciones digo, es mi micrófono y cuando él se sube utilizó ese micrófono y aquí la situación es que bueno, aparte de todo este amigo supimos que se había enfermado de COVID hace hace algunos meses está ya muy bien te supone que ya no hay contagio pero aún así lo que debemos de entender es que el peligro no estaba nada más de él hacia mí sino de mí hacia él si me explico o sea, el problema está en que los dos corremos el mismo peligro él probablemente ya no contagie pero qué tal si yo puedo tener un contagio me explico y a lo que voy con todo esto es que debemos de hacer un poquito de conciencia con los palmazos o jams yo sé que es muy divertido mi padre poder subirnos a compartir escenario con nuestros amigos músicos pero en esta época debemos evitar por completo el contacto entonces creo que no hay peor situación que estar utilizando instrumentos y sobre todo micrófonos de compañeros cantantes o músicos y aquí abarco lo de músicos porque bueno a final de cuentas también utilizar la guitarra el teclado la batería el bajo cualquier instrumento de los músicos pues es peligroso también por ejemplo todos los que tocan metales trompeta saxofón híjole imagínense la cantidad de bacterias que puede haber de por sí eso no debería suceder yo creo que no está bien prestar una trompeta un saxofón que te has metido por completo la boca y algo que debemos entender nosotros los que nos dedicamos al canto es que el micrófono en realidad no solamente en esta época de virus sino que siempre deberíamos entender que nuestro micrófono es casi como nuestro cepillo de dientes si tu cepillo de dientes no se lo vas a prestar a alguien más porque hemos soltado bacterias hemos soltado muchas cosas que podrían afectar a otra persona que lo utilice aunque no nos lo metemos a la boca si no lo acercamos demasiado y ahí es donde puede haber un contacto terrible y no solo eso simplemente a esta distancia en la que estoy yo de este micrófono ya estoy corriendo cierto peligro porque ya estoy muy muy cerca lo estoy escupiendo si puedo recibir también parte de ese contagio y peor aún porque generalmente cuando cantamos a veces se nos olvida y nos pegamos el micrófono de esta manera así tengo que hablar bajito porque si no se va muy fuerte entonces si se fijan es un peligro hay que entender que nuestro micrófono debe ser personalizado y debe ser casi como si utilizáramos nuestro cepillo de dientes no debemos de prestárselo a todo mundo por cuestión de salud y en especial en esta época que hay un contagio tan terrible y va para todos no nada más para los cantantes también para los instrumentistas todos los músicos creo que por lo menos hay que aguantarnos un poquito con los palomazos y no no desesperarnos yo sé que hay muchos de los que les encanta subirse en cuanto en un grupo subirse a palomear está bien está padre pero ten paciencia aguanta un poco porque estás corriendo mucho riesgo tú y estás haciendo que corra mucho riesgo todos los demás músicos así que este es un pequeño llamado para todos los cantantes músicos pero también para todos los aficionados porque hay gente que no se dedica a esto pero de pronto te dicen oye me dejas cantar tal canción oye puedo subirme a tocar aunque no te dedicas a la música pero eres de los que les gusta palomear te lo pido de corazón vamos a esperarnos un rato a que por lo menos ya no haya un contagio tan fuerte y evitar un poco los palomazos porque no es algo que nos convenga hacer en esta época y sobre todo para nosotros los cantantes porque es donde puede haber mucho más contagio pero bueno regresando a la historia que fue lo que hice en el día del evento bueno un día antes que nos pidieron el micrófono por suerte utilizamos el micrófono de la tarola que corre menos riesgo y fue el que utilizaron las personas que hicieron el anuncio pero el sábado que fue el palomazo pues bueno afortunadamente también gracias a Chava Torres que es el encargado de todo el equipo él traía un micrófono extra y me lo prestó así que cuando terminó de cantar este chavo lo que hice fue quitar mi micrófono y dejarlo por ahí guardado y utilizar otro micrófono esto evita un poquito el contagio espero que yo no tenga nadie que le haya contagiado algo si me explico o sea no se trata nada más de ay no me lo vayas a pegar sino que nosotros también a veces no sabemos si estamos contagiados entonces es cuidarte a ti es cuidarme a mí es cuidarnos todos así que ese día bueno lógicamente hicimos todo esto muy a escondidas que nadie se diera cuenta que hicimos el cambio de micrófono para no hacerlo tan tan obvio que no sé por qué nos ofendemos de este tipo de situaciones verdad digo no lo digo por todos pero a veces nos llegamos a ofender porque alguien está contagiado y ay no espérame no te me acerques o sea tenemos que ser conscientes no se hace esto de mala forma tenemos que ser muy cuidadosos con todo esto y creo que no está de más si estuviera contagiado y a mí me dicen no te me acerques yo lo entendería bastante bien creo que se trata de cuidarnos todos entonces bueno ya lo que hice fue que guardé ese micrófono lo puse en mi mochila en una a un ladito en una bolsa que no utilizo fue mi área COVID y ahí lo guardé y llegando a casa lo que hice fue que lo desarmé lógicamente lo agarré con y en una